¡Muy bien! ¡Bravo! Bueno, ahora, como estamos en familia y para molestarlos un poquito más, queríamos invitar, si alguna de las chicas presentes nos acompaña a bailar un vals, vamos cambiando de pareja y los hombres acompañan a la niña a bailar un vals. Así que, que vaya la música de paz. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!